La diseñadora despejó todas las dudas al respecto, Fran Rivera unió su vida a Lourdes Montes y, desde entonces, la pareja ha hecho gala de su inquebrantable relación en la que la admiración y el amor siempre están presentes. Ese amor ha dado frutos y ya tienen dos hijos Carmen y Curro. Además, en plena preparación de su desfile para el Simó Feste 2022, la diseñadora se ha pronunciado. Es la relación de la hija mayor de su esposo con sus hermanos más pequeños quien estuvo presente en el mencionado evento. Es indiscutible que Tana Rivera mantiene una estrecha relación con Lourdes Montes. Sin duda, muchas razones para que Fran Rivera se sienta tranquilo y en completa armonía porque todos sus hijos siempre tienen la oportunidad de vivir bonitos momentos. La estupenda relación de Montes no es sólo con la primogénita de Fran Rivera, con su exmujer Eugenia Martínez de Irujo también se lleva de maravilla porque nunca han tenido ningún conflicto. Además, reconoce que su hija Carmen disfruta el tiempo que pasa con ella. Prueba del buen rollo que existe entre Eugenia Martínez de Irujo y Lourdes Montes es que la aristócrata estuvo apoyando a la mujer de Fran Rivera en el Simóf, donde también hizo acto de presencia Tana Rivera.